De la fran masonería, si Dios te da un hijo. Si el gran arquitecto del universo te da un hijo, dale gracias, pero tiembla por el depósito que te confía, porque en lo sucesivo tú serás para ese niño la imagen de la divinidad. Haz que hasta los diez años te tema, hasta los veinte te ame y hasta la muerte te respete. Hasta los diez años sé su maestro, hasta los veinte su padre y hasta la muerte su amigo. Enséñale ante todo buenos principios, antes que bellas maneras, que te deba una doctrina esclarecida mejor que una frívola elegancia, que sea mejor un hombre honrado que un hombre hábil.